... Siempre pensando en el vecino, el alcalde Persí Fernández, la arquitecta Angélica Sosa, aprobaron este programa para poder llevar el mercado al barrio donde no existen mercados ya establecidos. Estos mercados móviles van a durar mientras dure también la cuarentena. Pedimos a la población, por favor, tener calma. Nos tenemos hartísimos pedidos de camioncitos. Estamos buscando más. Tenemos una flota ahorita de 20 camiones. Simplemente que la gente no esté caminando 4 kilómetros o 3 kilómetros. Que la gente salga de su casa, compre y retorne a su casa. Ya vamos a llegar a todos los barrios, tal vez una vez por semana, para que también puedan salir una vez por semana. Ellos están manteniendo los precios bajos. Cualquier situación, pueden comunicarse a mi teléfono al 704-4545-5 o al 800-12-5700. Por favor, si hay alguna denuncia, envíenos la foto de aquel que cometió alguna infracción. Vamos a ir a multarlo. Los mercados municipales van a funcionar de lunes a viernes de 7 a 12, como dice el decreto. Es una buena acción, precisamente en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Para el vecino es importante que llegue a su casa. Ayuda bastante y no estamos susceptibles de que nos falte la alimentación. Hay niños que no pueden esperarnos. Entonces, me parece muy bien.